Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Esta Vosca es Mía. Un abogado, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy como panelista. Hoy le vamos a dedicar el programa a una mujer. Las épocas cambian, ¿no? Y mucho. Y es cierto que la vara con la que se medía la moralidad de una mujer en el siglo XIX, estamos en otro momento de la vida. Aún así, yo creo que la vida, no sé si la vida es real, pero por lo menos lo que se decía de esta mujer, hoy también haría ruido. La protagonista del programa de hoy es Carlota Ferreira. Para algunos, bueno, una mujer que ubican perfectamente la historia, para otros, la del cuadro de Blanes. Este cuadro, mirá. Nuestra colección, que son más de 6.500 piezas, que actualmente pinturas, esculturas, grabados, dibujos, el retrato de Doña Carlota es una de las piezas que no pueden estar ausentes de la exhibición, de su exhibición, ¿verdad? El retrato de Doña Carlota Ferreira de Reunaga pone en cuestión el tema del ideal de belleza, que nos cuesta, viendo la obra, relacionarnos con el ideal de belleza. Pero tanto esta obra, que en realidad está fechada en 1883, nosotros la ponemos circa 88, porque comenzó a ser pintada en el 83, pero seguramente fue finalizada unos años después, como Demonio, Mundo y Carne, también que está fechada en el 86, son las dos obras donde aparece Carlota como protagonista del retrato. Esto implica también una relación con el propio artista, o sea que eso es algo muy contemporáneo de poner en juego la vida personal del artista, en este caso Juan Manuel Blanes, de su hijo, Nicanor Blanes, fue amante de Juan Manuel Blanes y después estuvo casado con Nicanor Blanes, con el hijo que desaparece misteriosamente en Italia. El primer hijo, Juan Luis, fallece en un accidente de tránsito, el padre fallece buscando a su hijo Nicanor en Europa. Son toda una dimensión trágica que rodea esta obra, lo que le da una suerte de morbo por parte del espectador para detectar en qué manera pueden entrar esas historias. Es una de las piezas fundamentales, no está solamente por todos estos detalles que te daba, sino porque dentro de la historia del arte nacional es una pieza que es un mojón, una pieza muy importante. Para todo lo que integramos en el museo y para todos los gustadores del arte, si está pintada, es real. La realidad que nosotros damos por buena es si la obra existe y la obra existe, está enfrente a ella, por lo tanto es real, como son reales las meninas, como son reales los figares que tienen, los retratos de esas, son reales. En cuanto a si parte de la base de un personaje real, ya no vamos a los documentos, a la documentación, que hay varias contradictorias, hay ciertos agujeros, hay actualizaciones de la misma, leí el libro de Fischer, y cada aporte va juntando. Ahora, en cuanto a obra, cuadro, si es relevante o no, no lo sé, lo pondría en cuestión por lo menos. Creo que la mayor importancia que tiene el retrato de la colota es la buena pintura que es. Bueno, se escuchó todo tipo de comentarios mientras estamos observando y escuchando a Agar, el director del Museo Nacional de Artes Visuales, donde está el retrato de Carlota, el retrato de Blanes. Si quieren, después entramos en apreciaciones de belleza o de estética de la época. Lo que sí llama mucho la atención es cómo discrimina al propio director y dice, a ver, desde el momento que está en una obra de arte, Carlota existe. Después no puede dar fe de que haya existido en el mundo real, porque hasta eso se ha puesto en juicio o en tela de juicio a lo largo de la historia. Pero Carlota Ferreira sí existió, Diego Fischer. ¿Vos conseguiste una partida de nacimiento? Existió una mujer que... Bueno, me querés empezar... Que revela los secretos del libro, pero bueno, los titulares, por lo pronto. Existió una mujer... Les muestro la carátula, mira. ...que tuvo, que llevó ese nombre y que todos conocemos hoy como Carlota Ferreira. Una mujer que un día le toca al Timber Blanes y le dice, hacemos retrato. No, no es tan así. Esa es parte de la leyenda. ¿Y cuál es la verdad? Ah, la verdad está en el libro. Bueno, no. A ver, no me hagas. No, no, no. No me hagas esto, porque... A ver, ¿por qué te metiste con ella? Porque a vos te encanta rescatar personajes de la historia, sobre todo femeninos, que hayan estado cubiertos por ciertos mantos, bueno, que tergiversaban bastante la realidad. ¿Por qué ella te interesó? Porque reúne todas las características de otros personajes con los cuales yo he investigado. Y en el caso de Carlota, a mí me llamaba... En realidad, comencé por Blanes. ¿Vos querías escribir sobre Blanes? ¿Perdón? ¿Querías escribir sobre Blanes? Empecé, claro, investigando sobre Blanes. Quería escribir sobre Blanes. De hecho, el libro es un canto y un contracanto, porque no podemos entender a ese personaje sin conocer a Blanes. Pero a Blanes, no al pintor de la patria, a Blanes de carne y hueso, está claro. No al mito ni a la leyenda, al hombre. A Blanes que cae seducido por Carlota, por ejemplo. Blanes que en la vida de Carlota, o Carlota en la vida de Blanes, es un episodio, no es más que eso. ¿Es como un touch and go de hoy? Sí, un poco más complicado. No, pero intentemos traerlo a tierra, ¿no? Porque son fascinantes esas historias, pero traigamos a la tierra. Sí, sí. ¿Qué relación tenía Carlota con los Blanes? La relación... Bueno, muchas, mirá. Bueno, por eso... ¿Por dónde querés agarrarlo? A ver, dale. Por eso quiero que lo cuentes. Carlota, bueno, lo que se sabe, la leyenda o lo que se ha contado es que Carlota fue pintada por Blanes y que luego se casó con Nicanor, su hijo. El hijo de Blanes. Es cierto, otra de las cosas que aporta el libro, además de la partida de nacimiento de esa señora que conocemos como Carlota Ferreira, que siempre se dijo que era argentina, que había nacido en 1845, no. Es una señora que nació en el Cardal o en el Cordón de hoy, y en 1838. Eso por un lado. Otra de los documentos que aportamos, entre los muchos documentos que sustentan esta investigación, es la partida de matrimonio... Con Nicanor Blanes. Con Nicanor Blanes, que hasta ahora no se había encontrado y la encontramos en la iglesia de la Merced de Buenos Aires. Y ahí empieza una historia de una mentira permanente, que si tú me decís, ¿cómo tengo que definir a Carlota? Bueno, como una gran transgresora o al personaje de Carlota. Vamos a ver a Carlota hasta antes de eso, ¿no? ¿Quién era y cómo estaba vista por la sociedad? Porque además estaba en los eventos, o sea, ella circulaba en una elite. Claro, desafiante. Exacto. ¿Cómo era vista? Rechazada, muy mal vista. Sí, pero la invitaban a todos lados. Iba sola. O se invitaba. Se invitaba. Ella se imponía. Ella tuvo... Ella y todo ese espacio geográfico que ocupaba, porque era importante la mujer. Pero no siempre fue gorda. Yo no dije gorda. Bueno, digo, una mujer robusta, una matrona. Sí, matrona. Ahí está. Claro, entendamos, no. Era un ideal de la época. En aquella época la matrona no solo era el cánono estético, sino también que imponía respeto y autoridad. Y eso era una de las cosas que siempre buscó Carlota en su vida. Pero no siempre fue así. Carlota fue... Cuando la pinta Blanes estaba en la etapa del climaterio. Entonces es de pensar que estaba un poco más excedida de peso. De hecho, ella tenía dos matrimonios anteriores. No era viuda dos veces, Carlota. Sí. Y historias múltiples. ¿De amantes? Muchos. Fatal. A la vez. Promiscua, dicen por acá. Yo no calificaría. Yo no la juzgo. Yo creo que fue una mujer que para salir de su... ¿Qué entorno tenía? A ver, ¿hija de quién? ¿De dónde sale? Bueno, pero vos crees que cuente el libro, Victoria. Bueno, sí, la verdad es cierto. Perdón. A lugar. Yo lo que te digo es que ella nace, es hija de una prostituta. Es hija natural. Y en un entorno muy, muy complejo. Complejo. Para decir, para dar un dato y que nos ubiquemos, el abuelo era el proxeneta de su hija. O sea que también fue proxeneta de quien conocemos como Carlota. Tenía un prostíbulo en el Cardal, el prostíbulo más... Donde estaban las prostitutas más codiciadas y cotizadas de Montevideo y que atendían a la clase política de aquel entonces. ¿Y Carlota es un político? No lo sabemos. Pero está la posibilidad. Y cabe la posibilidad. Dado ese escenario, cabe la posibilidad. Porque ya querés sembrar más leña al fuego. Claro, ya le querés meter más color. Es una de las cosas, yo también no sé si no es fruto del incesto. Porque hay nombres que se repiten en la historia de Carlota y hay historias que increíblemente... Carlota es una mujer que no tuvo identidad propia y se casa con Nicanor, el segundo Nicanor, Blanes, que nunca tuvo identidad. Es decir, a los ojos de la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no entiendo? Porque Nicanor, Blanes, el que se casa con Carlota, que era 21 años menor, que ya siempre se ha dicho 10, 12 de las partidas, sale claramente la diferencia de edad y es esa, 21 años. Toda su vida transitó por el mundo con los papeles de su hermano muerto. Que había fallecido en un accidente de auto. No, 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 su hermano muerto, el que murió antes del año. Entonces, vayan llevando ustedes, si eso no habrá condicionado y determinado la vida de ese hombre. Que desaparece. No hay partida de nacimiento y no hay partida de función. Porque es el hijo de Blanes que desaparece en Italia. Desaparece después de que Carlota lo deja. Sí, 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 pero me refiero que son personajes que están unidos por lazos intangibles e historias que tienen puntos de encuentro en eso. Sí, como para que después uno no sospeche si existieron o no, si fueron reales o no. Claro, por momentos a mí me dio la sensación en la investigación que esta señora amatronada o como quieran llamarle, nos estaba jugando, nos estaba tirando acertijos permanentemente. Como probándonos hasta, digo, porque formamos un equipo de investigación con Fernando Bonilla aquí en Montevideo y Ignacio Canepa en Buenos Aires. Como el lazo más directo con Carlota, ¿con quién diste? Y bueno, llegamos a su tatarañeta. ¿Qué dice su tatarañeta de su tatarabuela? Reconoce muchas de las cosas que nosotros habíamos recabado aquí, nos confirma muchas de las cosas y nos aporta algunas informaciones que cambian también totalmente la historia. Por ejemplo, el destino, el distinto destino de sus maridos, de sus dos primeros maridos por lo pronto. Donde hay crímenes, donde hay muertes. ¿No se murieron en viudó o los mató? Hay que leer el libro. Me favoreció el pasaje a la otra vida, capaz. Es un personaje muy complejo. ¿Esa tatarañeta es hija de uno de sus dos primeros matrimonios o es tatarañeta de Bialanes también? No, no, no. Es por... Es decir, es descendiente de Reunaga, cuando estaba casado con Reunaga, y fue su primer marido. Un político muy prestigioso en su época, ministro de Lorenzo Valle, etcétera, etcétera. ¿Y era normal que un político tan importante contagiera matrimonio con quien ejercía de meretricia en ese momento, en esa época? ¿Era normal? Por lo pronto, nosotros en la investigación detectamos tres casos. Y uno de ellos es de una de las familias, te diría, que se presenta hoy en la sociedad, no voy a decir el apellido, con más prosapia y abuelenco. Y descienden de una tía de Carlota, prostituta también. Esa pregunta capaz que es para el historiador. Le damos la bienvenida a Leonardo Borges. Gracias, Leonardo. Es difícil entrarle a esa época de nuestra sociedad, porque hay mucho doble discurso, mucha hipocresía, muchas cosas tapadas. Bueno, en realidad hablamos de una mujer que nace en 1838, por lo tanto transcurre su vida en los momentos más violentos de la historia del Uruguay, básicamente. De hecho, su primer marido peleó en la Guerra Grande, que estuvo del lado de la defensa. Y de alguna forma, obviamente, eso debe haber tenido alguna influencia en su personalidad. Y de alguna manera su condición de mujer en aquella sociedad. ¿Verdad? O sea, nosotros hace falta un trabajo muy largo con respecto a la situación de la mujer en el siglo XIX. Hay algunos trabajos muy importantes. Pero tiene que ver con dos grandes etapas que se cortan con la modernización. O sea, hasta la modernización la mujer tuvo una situación y después de la modernización, con las influencias de la industrialización extranjera, inglesa particularmente, que llega a Uruguay a través de las inversiones, con la reforma vareliana va cambiando la situación de la mujer. Y ahí tenemos como dos escuelas que nos hablan justamente de la época exacta cuando ella conoce a Blanes, más o menos, por lo menos lo que dicen en general. Yo no leí el libro todavía. Pero, por un lado, Barran, que plantea que la sociedad disciplinada es una sociedad que toma el modelo burgués a pesar de no ser industrializada y que en ese modelo burgués hay un modelo de mujer. ¿Cómo era? En su casa, la mujer con el dedal, la mujer que hace sus labores todos los días, que es una buena mujer, que no sale a la calle. Ese es el orden burgués. Pero, por otro lado, hay otra serie de historiadores que plantean de que esta es la gran explosión del feminismo. O sea, como esas dos cosas. Por un lado tenemos el orden burgués que se instala definitivamente a principios del siglo XX, pero que entra a fines del siglo XIX. Y, por otro lado, tenemos la explosión de los movimientos feministas. Tenemos, por un lado, la reforma vareliana que genera toda una generación de maestras. O sea, mujeres que llegan más allá de lo que antes llegaban para estudiar. Exacto. En el estudio, ¿verdad? Eso, por un lado. Y Varela defendió mucho el tema de la mujer como maestra. Por aquello de la maternidad, de la cercanía, etcétera, etcétera. Además, Varela fue un hombre que se enamoró, lo cuenta en su diario, de una feminista norteamericana que él ve cuando está en un boliche junto con Sarmiento. Están los dos y ve a una mujer que habla y queda fascinado con aquella mujer de pantalones que hablaba sobre el feminismo y el voto universal, femenino, pa, pa, pa. Bueno, ese Varela también fue el que llegó al Uruguay posteriormente. Pero, de alguna forma, también es la eclosión de los movimientos sociales. En este caso, el feminismo. Entonces, es muy difícil entender eso a principios del siglo XX. Porque también a principios del siglo XX tenemos una Enriqueta Conti-Riquet, una María Estaniero de Munar, tenemos Paulina Luisi. Sí, o sea, es muy difícil poder hacer algún tipo de... Un perfil común, digamos. Un perfil común, o un tipo ideal, que es muy fácil. A veces es muy fácil hacer. Esta Carlota no está un poco pasada de cualquier perfil. Sí, sí, sí. Sin duda, aporto un dato que es muy importante. Yo pensé que era analfabeta y era una mujer que escribía, que llegó a aprender y hablar bien francés, que le gustaba la ópera. Llegó a cultivarse y a refinarse gracias a su primer marido. Pero había hecho la escuela, siendo su madre prostituta, había hecho la escuela en aquella época, estamos hablando de 1840 y pocos, ¿no? En plena Guerra Grande. Ella hace primaria, que era lo que podían hacer las mujeres. Si uno ve la letra, es la letra de una persona con una caligrafía elegante, cuidada, ¿no? Me quedé, perdón, me perdí en los detalles que estoy viendo atrás. En los detalles de la obra, del cuadro. No, 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 estaba en los detalles de la obra de la vestimenta. ¿Vieron lo que son los detalles en la obra de Blanes? De la vestimenta, de la joyería. Bueno, creo que es uno de los valores, en realidad, de ese cuadro. Digo, ¿a qué atribuís que Carlota haya hecho primaria? Porque, digo, no parece que fuera un contexto de repente, claro, donde todas las mujeres o todas las niñas que vivían su condición hicieran primaria. Su madre también lo hizo. Su madre lo hizo y era una política de su abuelo, el proxeneta de la familia, don Benito, que preparaba a sus mujeres para que se casaran con hombres ricos o poderosos. Bien pensado estaba todo el plan entonces. Sí, sí, sí. Pero la madre de Carlota quería que su mujer, que su hija, no tuviera la misma vida. Y por eso es que también la manda a estudiar. En una experiencia que es única para la época, quizás Borges pueda darnos más datos, pero en el Cardal incluso una escuela mixta hay en aquellos años que era toda una cuestión de avanzada porque estaba mucho antes de la reforma valeriana. Entonces, rompe todos los códigos, los cánones de su época, desde su nacimiento hasta que sabemos... ¿Se sabe cuándo muere Carlota? No. No. No apareció ninguna fecha, ninguna partida, nada. Por allí circula una fecha que dice que murió en Misiones en 1910. Yo lo que puedo decir con documentación es que la última vez que hay datos concretos de Carlota es en Salto y es en 1905, cuando ella firma la escritura de una propiedad que le quedaba y se marcha a Córdoba, donde se habría reencontrado con uno de sus tantos amantes y que habría sido amparada por ese amante. Después hay muchas leyendas, incluso Quiroga escribió uno de sus cuentos magníficos, maravillosos, que se llama Una estación de amor, donde la primera parte, y eso lo pude corroborar con la familia, los descendientes de Carlota, que están escritos en esa suerte de memorias manuscritas que dejó la nieta de Carlota. Y dice que ese cuento de Quiroga, toda la primera parte es cierta, Carlota, es decir, habla de una hija de Carlota y en realidad no es una hija, sino es una nieta. Y esa historia de amor que después Quiroga evocó en su madurez como el gran amor de su vida, no es con una hija de Carlota, sino con una nieta. Y después la historia sí deriva en todo episodio de ficción según los descendientes de Carlota. En ese cuento hay un tema de adicción a las drogas también. Claro, es que Carlota fue adicta a la morfina en determinada etapa de su vida. Cuando Blanes la pinta, no en el cuadro que todos conocemos, sino en el otro gran cuadro que es considerado también como las dos grandes obras mayores de Blanes. Es que estamos viendo ahí. Mundo, Demonio y Carne. Mundo, Demonio y Carne. Pero eso está en el Museo Blanes. Está en el Museo Blanes. Ese cuadro lo pinta en París, estando Carlota en París, con su cuarta pareja oficial, que es el doctor Julio Yurkowski. Y que, bueno, ese cuadro encierra una cantidad. En el retrato, Blanes la pintó a Carlota como la veía físicamente. En Mundo y Demonio y Carne, Blanes pintó el alma. Como la siente. No, Blanes pintó el alma de Carlota. Bueno, sí, por eso, como la siente. También, es cierto. Ahora, ¿qué poder tenía Carlota? Porque es como acá, tú decís que siempre se casan las mismas. Se casaba con todos. En términos de hoy, que decías, encaraba a ella. Encaraba a ella. Y tomaba la delantera en la relación sexual. Para una época donde el sexo estaba prohibido por la Iglesia o era visto por un pecado, como un pecado, se practicaba prácticamente vestido. Una mujer que se desnudaba, con una gran sensualidad. ¿Cómo saben eso de que se practicaba casi vestido? Porque está en documentos. Eso surge de un documento, de un expediente judicial. Porque perfectamente, es muy atinada tu pregunta, ¿cómo puedo yo afirmar esto? Está en un documento judicial. Está en un documento judicial donde también aparece que compartía el lecho con tres o cuatro hombres a la vez. Estando casada, ¿no? Estamos hablando de 1880. Están todos muy calladitos. Digan, larguen, larguen, va. Para mí me parece fantástico la capacidad de transgresión de una mujer en una época tan tremendamente represora, ¿no? Porque es la época que Barran define muy bien como ese mundo prácticamente bárbaro, ¿no? Donde existía la violencia de género dentro de los hogares, donde los hombres tenían múltiples amantes, pero la mujer oficial estaba recluida en la casa. Como tú decías, qué tremendo personaje. ¿Y sabemos por qué Carlota tenía esa actitud? ¿Lo hacía por transgredir? ¿Lo hacía por placer? ¿Por qué lo hacía? Yo creo que lo hacía en parte porque ella tenía una obsesión y una meta. Ella quería ser aceptada por esa sociedad que la repudiaba. Pero estaba yendo en camino contrario. Estaba yendo en camino. Bueno, pero usaba recursos, claro. Había tenido una infancia que hasta donde sabemos fue terrible y con todos los hombres que se involucró. No es por juzgarla, es por entenderla. Me encantaría entenderla. Hay un quiebre importante. A ver. Un quiebre importante, digamos, en el momento en el cual ella se cría. Barran marca como la gran frontera entre lo que se llama barbarie y disciplinamiento, no tomados desde el punto de vista sarmientino. O sea, él lo plantea como dos categorías de análisis. La barbarie no como despectivamente, que quede claro. 1860 pone él. Entonces, de alguna manera, la barbarie, como la denomina Barran, es un momento en el cual la sexualidad se disfruta mucho más libremente y se expresa más libremente que en el disciplinamiento. Hay que tener cuidado con eso, porque uno puede pensar, no, pero en la barbarie eran bárbaros. Sí, eso quería decir que exteriorizaban. Tanto como la torre fue a ver la Bohem como presidente, hombre fuerte del Uruguay y salió llorando. Salió llorando y no le importaba, salió llorando porque le había emocionado. En esa historia, también Valle y Ordóñez enterró dos niñas y no lloró. ¿Por qué? Porque Valle y Ordóñez es hijo de ese tiempo, del disciplinamiento donde los hombres no lloraban. Mientras que la torre es hijo de la barbarie. Entonces, de alguna forma, también esas actitudes, pueden hablar un poco de la barbarie desde el punto de vista analítico, ¿no? Digamos, ¿cómo se vivía la sexualidad en el campo? Pero ahí barbarie está más asociado por lo que estoy interpretando a lo que es, bueno, la libertad o el despojamiento de preconceptos que barbarie por definición... No, pero él le llama a barbarie en realidad esa exteriorización de los sentimientos. Barran en su libro Historia de la sensibilidad en el Uruguay trabaja la risa, el carnaval, la violencia, el sexo, el dolor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él habla de excesos. Doy un ejemplo. Cualquier familia en esa época que tenía 18 hijos, se le morían 8. Por lo tanto, la relación con la muerte era una relación directa, ¿no? La relación con el dolor era una relación directa, porque no había antibióticos para tomar, no había identista, no había nada. Entonces, desde chiquito ya estabas relacionado con el dolor y por eso ir a la guerra era algo totalmente diferente a lo que es ahora, a lo que puede ser ahora, enfrentarte con la muerte de cara. Lo mismo pasaba con la sexualidad. Era mucho más desenfrenada, pero también hay una diferencia entre ciudad y campo. Claro. ¿No? En el campo pasaban otras cosas, ¿no? De alguna manera, a mediados del siglo XIX, el paisano decía, bueno, me voy a la revolución, mi amor, nos vemos. Y se iba con algún caudillo y pasaban dos años. Y cuando volvía tenía un hijo de uno y se callaba la boca. ¿Por qué? Y porque de alguna manera no había muchas mujeres en esa época. Claro. Entonces, bueno, violín en bolsa, ¿no? Entonces, de alguna forma también entender la barbarie y el disciplinamiento es entender ese pasaje. Esas negociaciones, ¿no? Porque sucede con un camino de un país, ¿no? Claro. Mil hombres. En el caso de Carlota, que es la criptura contraria al ejemplo que tú ponías, ¿no? Es decir, es ella quien atrapa a los hombres y hace con los hombres lo que quiere. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y creo que también esta parte de la seducción y esa... Y era puramente carnal... O sea, el poder de Carlota radicaba exclusivamente en lo carnal, en la seducción pasional. O había también un componente intelectual que pudiera atravesar... Era una gran manipuladora, ¿no? Claro. Y su arma era... Bueno, vos me das lo que yo quiero, pero yo te compenso en la cama. Sí. Pero una... No, pero es desafiante, pero a su vez también, yo creo que desde el punto de vista intelectual... ¿Hay mujeres así hoy? Es que hay. Yo estaba pensando... Déjame abrir un poquito el juego. ¿Hay mujeres así hoy? Pero es que sí. ¿O hoy los hombres se dejan seducir así? Sí, claro. Se mantiene totalmente eso, pero yo lo asociaba más a lo que él decía vinculado a lo del abuelo. Lo asociaba más vinculado a que es una chica que me suena, por las conductas que describe de adulta, como que debe haber sido abusada de niña y se da mucho en las niñas que fueron abusadas que después de grandes se convierten en manipuladoras y usan a los hombres como ellas fueron usadas de niñas. A mí cuando tú lo contás me viene esta imagen. Yo no tengo pruebas, pero sí, todo lleva a pensar que seguramente es como una venganza. No es una venganza, es un mecanismo de defensa. Cuando ella es frágil la usan. Cuando ella está en ocasión de pararse y hacer como capital de eso que le pasó, lo usa para su beneficio y para de alguna forma recompensarse de lo pasado. No es venganza, es un mecanismo de defensa. Mirá. Qué interesante. ¿Por qué vos decías dónde están esos hombres que se dejan seducir? No, no, no sé. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo qué sé, yo veo, capaz que soy yo que no ando mucho mirando o metiéndome en las historias de los demás y entonces no conozco cómo funcionan las familias, las parejas, pero me cuesta creer que hoy haya de esos matrimonios o de esas parejas donde la mujer retribuye sexualmente que su marido la tenga de determinada manera, no sé, capaz que, seguramente existe, lo que pasa es que yo no lo he sido capaz de darme cuenta. Sacarle lo de matrimonio y familia, pensá en pareja, en el vínculo, ponelo ahora, hombre-mujer. ¿Crees que puede haber mujeres que tienen un poder enorme sobre el hombre? Sí, por lejos. Pero vos decís que sea sexual, no sé, esa es la parte que no... Bueno, la seducción es inefable, la seducción es enorme, es un universo que abarca muchas cosas. En el 1600 Shakespeare lo describió en Macbeth, o sea, en todo lo que hace Macbeth es instigado por Lady Macbeth, que es la que le dice tenés que matar al rey, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y Shakespeare lo cuenta eso en el siglo XVII y escuchame, el vínculo que se produce entre una mujer dominante o dominadora y un hombre dominado es universal. Hay un ejemplo de la historia nacional que es Juan Antonio Lavalleja, ¿no? A ver, a ver. Date cortes, Juan Antonio. Date cortes, Juan Antonio, ¿no? Ana Montarroso de Lavalleja tenía una influencia muy fuerte sobre ella. Y la mujer de Brum que le dice viejo, matate, ¿no? No te entregues, matate. Blanca Trías de Brum, ¿no? Te murió hace poco en términos relativos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y salvando las distancias dicen que el Cetoponazki era la que llevaba, ¿no? No, en serio, que mandaba en la casa, ¿o no? No, pero mandar en la casa es otra cosa, yo también. Bueno, no sé cómo decirlo, pero usted me entendía. Prefiero volver a lo mejor de la historia nacional. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver... ¿Tú sabes, Victoria, que para armar este puzzle que en definitiva es el personaje de Carlota, tuve que pedir la opinión y asesoramiento a un psicólogo? Porque para entender a ese personaje... Ah, bueno, claro, me imagino. Sí, claro. Y me dijo una cosa que me parece muy interesante y es que era el hombre de la relación. Claro. ¿El hombre? Era el macho de la historia. Claro. Pero mirá la foto y tiene un perfil masculino, o sea... Bueno, en el retrato... ¿En el retrato? En el retrato, no en el mundo de Moni y Carlota. En el retrato. Pero en la relación de pareja era el macho de la relación. Sí, claro. Cosa que me sirvió para entender muchas cosas de Carlota. En el personaje hay algo también como que ella manipulaba las situaciones todo el tiempo y en su personaje está el dominar la situación y a mí me encantaría saber cómo logra encantar al hijo de Blanes. O sea, en esa historia... Siendo 20 años mayor. 20 años. 20 años mayor. También hay que conocer al hijo de Blanes, ¿no? Entonces, un hombre que su padre, también a Juan Luis al hijo mayor, pero al que su padre le obligó a seguir su misma carrera, un padre ausente en el sentido en el sentido de que nunca expresó y a Juan Luis de Blanes no era el pintor de la patria, el hombre de bronce, era un hombre muy difícil, un hombre osco, un hombre que solo pensaba en sí, en sí mismo, que no le dejó faltar nunca nada a su familia, eso es cierto, materialmente, pero incapaz de expresar un sentimiento ni con su mujer ni a sus hijos. y quizás la historia o la vida después en el final... Capaz que Carlota era tan cariñosa que mirá... Al contrario. A Nicanor le dio ternura. Al contrario. Él tiene... Él sufre... El ocaso de Blanes es terrible, ¿no? Cómo muere Blanes es algo muy doloroso para una persona, para cualquier ser humano, pero para una persona que había sido considerada en su momento muy discutida también políticamente por su... Era un hombre que siempre estaba colgado del poder de turno, fuera quien fuera, y era un personaje muy difícil y tenía una relación. Él siguió, para que nos ubiquemos un poco en la relación con Nicanor, con Nicanor... Porque me falta un dato para... A todo esto, Carlota, retratada por Blanes, ¿tienen un romance? ¿Son amantes? ¿Se vuelven pareja? ¿El touch and go que decías? No, es un touch and go. Bien. ¿De qué dura? Unas semanas. Pero que Nicanor después se casara con ella. ¿Generó la ruptura con el padre? Hay una razón por qué se casa, que yo no puedo revelar acá. ¿Por qué se produce ese casamiento? Hay un tema de venganza mutua de los dos personajes. De venganza... Y de Carlota. Y de Carlota con Blanes, me imagino. Y de Nicanor también con su padre. ¿Blanes la deja a Carlota? Carlota lo deja a Blanes. Carlota lo deja a Blanes. Y aún así no le alcanza. No, Victoria. Que yo a mí me encanta. A ver... Esto parece intruso. Sí, sí, sí. ¿La querés? ¿Le agarraste cariño al personaje? ¿Qué sensación te queda? ¿Qué sentís por Carlota después de que la tenés tan manchada, tan estudiada? Digo, mucha compasión. Claro, sí. Mucha compasión. Porque fue una mujer profundamente desgraciada. Y en el momento en que aparece un personaje en su vida, ella se da cuenta que perdió toda su vida buscando o persiguiendo determinados fines. Y bueno, que ya es tarde. ¿Logró que sea feliz en algún momento o logró un espacio, digamos... Dos veces. Digo, creo yo, en la medida que uno puede afirmar esto desde una investigación. Entendamos, no. Está claro. Creo que cuando ella sale de su lugar natal fue un momento de felicidad. Y cuando se encuentra con su nieta en ese cuento que después, en esa historia que después recoge Quiroga, en ese cuento, fueron los dos momentos de felicidad de su vida. Mirá. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Y ninguno de esos dos momentos está asociado a un vínculo con el sexo opuesto? Y no. Claro. Y tuvo tres hijos con los cuales la dejaron de ver siendo adolescentes o poco más. Tenemos que hacer la primera pausa y tenemos que despedir a Leonardo. Leonardo, ya dijiste que todavía no leíste el libro, pero hasta hace un rato, bueno, hasta antes de empezar el programa, como historiador, ¿qué idea tenías o qué sentimientos tenías para con Carlota Ferreira? ¿Te cambiaron en algo? Absolutamente. Carlota Ferreira era un cuadro muy lindo y había sido el amante de uno de los hijos de Blanes. Hasta ahí llegaba mi conocimiento con respecto a ese personaje. En realidad cuando uno hablaba de Blanes simplemente aparecía ella y desaparecía inmediatamente. Por lo tanto voy a leer con avidez el libro porque me parece que primero que se mete con un personaje que tiene una forma se ve que de ver el mundo muy especial, muy particular y que también nos puede ayudar a explicar un poco en esto de la historia la sensibilidad y las mentalidades, bueno, qué papel jugaba también la mujer en aquella sociedad. Claro, porque ves, y ahí es donde nosotros tal vez no tengamos una mirada demasiado objetiva y certera de la verdadera sociedad de aquella época porque nos vamos quedando con fotografías, digamos. Como uno podría pensar Blanes como pintor, el pintor de la patria. Lo que pintó ¿era el Uruguay de esa época realmente o es una mirada muy sesgada? ¿Qué tanta información nos falta realmente de la época si nos quedamos solo con lo que, bueno, nos permitieron ver algunos interlocutores? Sea a través de la pintura o a través de la escritura. Leonardo, muchas gracias. Blanes porque construye de alguna manera la nacionalidad. Construye un relato, pero hay ese relato. Con su pintura. Es, es, es verdadero. Más que verdadero, ¿es completo? No, no, verdadero seguro que no, verdadero seguro que no, pero no tiene por qué ser verdadero. En realidad, cuando uno está construyendo nacionalidad, el fin es más importante que el medio. El fin es generar nacionalidad en un país que vivía una esquizofrenia bastante sui generis entre orientales y uruguayos. Entonces, había que generar una cascola que nos pegase a todos, una artigas, ¿verdad? Esos 33, ese juramento de los 33. Ese juramento de los 33. Que ni fueron 33 ni que fueron... Sí, sí, sí. Paco Espino siempre decía que en realidad se equivocó Blanes porque hablar de 33 orientales es hablar de poca gente y vos cuando lo ves en el cuadro parecen un montón. Entonces, la idea de 33... Todos impolutos ahí después de cruzar el río. Sí, sí, sí. Impecable. Pero nadie lo cuestionó, ¿viste? Compramos porque queremos comprar. Hay cosas que... Hay relatos que queremos comprar. Necesitamos generar... Todos los estados de nación necesitan generar nacionalidad. Después la pueden destruir, pero necesitan generarla. Por eso, acusar a muchas maestras de decir, no, pero ¿cómo le vas a dar a Artigas de tal manera? Hay que construir nacionalidad. Si no tenemos gurises que no tienen... Bien, pero ¿no está bien también después cuestionarla? Absolutamente. Bien. Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos la primera pausa y enseguida seguimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. El gusto de siempre de saludarlos. La pregunta de hoy es con respecto al retrato de Carlota. ¿Conoces el cuadro de Blanes? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a esta boca es mía arroba tele 12 punto com o si lo prefieren a nuestro Twitter arroba esta boca es mía 12 y a nuestro Facebook esta boca es mía 12. Si quieren además que su comentario salga al aire para poderlo leer en la pantalla tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca dejan un espacio nos cuentan y lo mandan al 1212. ¡Suscríbete al canal!